Levantad manos limpias delante del creado, sacrificio de alabanza ofreceremos. Levantad manos limpias delante del creado, sacrificio de alabanza ofreceremos. Más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos lo adoran en espíritu y verdad. Pues el camino ha preparado, Cristo rompió el velo, adoraremos por la eternidad. El cielo y la tierra hoy según sus hijos le alaban y le adoran. El cielo y la tierra hoy según sus hijos le alaban y le adoran. Recibelas. Gloria, 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 Gloria. Recibe la gloria, gloria, gloria Recibe la gloria, gloria, gloria Recibe la gloria, gloria, gloria Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos lo adoren En espíritu y verdad Más el camino ha preparado Cristo rompió el velo Adoraremos por la eternidad Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino El camino del Mesías Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino El camino El cielo y la tierra hoy se unen Sus hijos le alaban y le adoran El cielo y la tierra hoy se unen Sus hijos le alaban y le adoran Gloria, 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 gloria Santo, justo, digno, fuerte, exaltado Para siempre no hay otro nombre igual A Jesús Santo, digno, justo, fuerte, exaltado Para siempre no hay otro nombre igual Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Recóbito, div夕 Solar Recibelo Relativamente Recibelo Recibelo